Hola saludos como estan? Espero que esten muy pero muy bien. Mi nombre es Anayeli y para los que no me conocen bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy vamos a preparar pancakes de avena y plátano. Espero que les guste y por favor quédense viendo este video. Y lo que vamos a necesitar de ingredientes es 2 plátanos, 2 huevos, aceite en spray, pam, una cucharadita de vainilla, una taza y media de avena, un yogur de vainilla o también pueden ocupar yogur sin sabor, tenemos una pizca de sal, dos cucharadas de azúcar y una cucharadita de polvo de hornear. Vamos a empezar a preparar estos deliciosos pancakes de avena y plátano. Lo primero que vamos a hacer es licuar la taza y media de avena. Lo vamos a licuar bien para que nos quede harina de avena. Así nos tiene que quedar, vamos a poner los 2 plátanos en un recipiente. y los vamos a machacar muy bien. Con un tenedor se hace más fácil. Después de que los machacamos muy bien, vamos a agregar los 2 huevos y también le vamos a agregar el yogur. Lo voy a bajar bien todo. Ya que le agregué el yogur, lo voy a mezclar muy bien. Le voy a agregar la pizca de sal. Las 2 cucharadas de azúcar. Si ustedes los quieren más saludables, entonces no le pongan azúcar. Sin azúcar también queda bien. Le vamos a agregar la cucharadita de vainilla. Yo se la voy a agregar más o menos así porque ya tengo el cálculo. Le voy a agregar el polvo de hornear, es una cucharadita. Lo voy a mover muy bien. Le vamos a agregar la harina de avena y lo voy a mover muy bien. Acuérdense de bajar muy bien lo que queda a las orillas. Bueno, esta es la mezcla que vamos a ocupar para hacer los pancakes. Ahora lo voy a dejar reposar un momento mientras pongo a calentar un sartén con un poco de aceite de pan. Le voy a poner un poco de aceite. Voy a esperar a que se caliente para empezar a preparar estos deliciosos pancakes de avena y plátano. Ya esta caliente el sartén, ahora le voy a poner la mezcla. Y ustedes le van dando la forma circular. Lo tengo a fuego bajo para que el pancake se cueza muy bien por adentro. Lo voy a dejar así cuando ya este sequecito por las orillas. Quiere decir que ya esta cocido por abajo. Y entonces le voy a dar la vuelta. Ya se seco aquí a las orillas, eso quiere decir que ya esta listo para voltearse. Y como pueden ver no se pega. Vamos a seguir preparando estos deliciosos pancakes. Y así seguimos haciendo estos pancakes. Estos pancakes son deliciosos, muy saludables. Son ideal para un desayuno. Para consentir a sus hijos y a todos los que están en casa. Bueno y aquí voy a seguir preparándolos. Y recuerden que subimos nuevos videos todos los martes y los viernes. Como pueden ver ya esta seco por los lados. Y es momento de darle la vuelta. Son muy fáciles de preparar. Bueno y aquí vamos a seguir hasta que terminemos de preparar toda esta mezcla. Cuando yo termine ya de preparar todos. Voy a regresar con ustedes para presentarles como quedaron estos deliciosos y saludables pancakes de avena y plátano. Bueno este es el resultado final de estos deliciosos pancakes. Déjenme decirles que son muy saludables, yo ya los he hecho anteriormente y saben muy deliciosos. Les voy a poner un poco de miel. Y lo voy a probar a ver como quedó. Quedaron muy deliciosos y no les estoy mintiendo. Tienen que probarlos y me van a decir que si quedaron bien ricos. Yo los estoy acompañando con fruta, leche, esto es un desayuno completo. Están súper deliciosos. Por favor háganlos y me dejan saber como les quedaron. Yo sé que les van a quedar deliciosos porque yo los probé. Si les gustó este video regálenme una manita arriba. Y si les gusta nuestro contenido por favor suscríbanse. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por ver este video. Y espero que les haya gustado mucho esta receta de pancakes saludables de avena y plátano. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao.